Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de mis últimas compras en Primark Como os dije en el anterior vídeo que hice de compras de Primark Fui para buscar un artículo en especial Que me gustaba mucho, que es de la colección que han sacado de Aladín Que ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero bueno Es mi película de Disney favorita Y bueno, pues han sacado un artículo y yo lo quería Y fui, y por eso hice las últimas compras en Primark Pero no lo tenía cuando fui Entonces compré otras cosas, pero no compré el artículo en sí porque no lo tenía Tengo una amiga que tiene otra amiga que trabaja en Primark Y me dio el chivatazo de que habían traído el artículo Y entonces fui como una auténtica posesa a comprarlo Fui solo, o sea, pues me lo dijo y ya me estaba vistiendo para ir a comprarlo porque tenía mucha ansia viva de tenerlo Si visteis el anterior vídeo ya sabéis qué artículo es Pero bueno, es esta maravilla Que es una tetera que es la lámpara del genio de Aladín Es una auténtica pasada A los que os guste, Aladín Pues es que es preciosa Es exactamente igual que la de la película Es exactamente igual Es una tetera, yo evidentemente no la voy a usar La voy a usar para decorar Porque es que es preciosa Es un tamaño de tetera normal Pero vamos, es que es igualita a la de la película Entonces es de porcelana Y tiene en el... Ahora no lo veo Pero en un sitio no sé dónde pone Aladín Ahora no lo veo Bueno, hay que estar bastante con ojo Estigo buscándolo Pero yo sé que hay un sitio donde pone Aladín Pero bueno Ahora evidentemente no lo voy a encontrar Pero bueno, hay que estar bastante con el ojo cuando la compres Porque hay muchas que vienen con defectos Aquí por ejemplo parece que tiene un defecto Pero no Entonces hay que como inspeccionarlas bastante Porque te la puedes llevar pues rota O con una muesca o tal Y bueno, pues esto Cuesta 12 euros Y bueno, pues eso Es una tetera Y viene así Y aquí esto también está decorado con... Qué bonita es Es que claro, así le da todo el brillo Pero es que es una pasada Es igual por los dos lados Obviamente Pero vamos, es que el tamaño O sea, el tamaño es totalmente Real a como la peli, vamos Y sigo sin encontrar a dónde pone Yo sé que ponía en un sitio Aladín ¡Ah, ya! Mira, aquí ¡Ay! Se me cae En la base pone Aladín con las letras de Aladín Aquí en la base de... En lo que es la base de la... Ahí sí que se ve yo creo Ahí pone Aladín Ah, que es preciosa Es preciosa Es que es preciosa Es una auténtica preciosidad Al que nos guste Aladín y tal Pues yo es que para mí me parece Cuando la vi Dije me parece la cosa más cuqui Y bueno, pues que es una pasada Entonces bueno, pues ya la tengo Y bueno, pues estoy como Ya cuando la tenía Cuando yo venía de casa Con ella era como Respiro tranquila, ¿no? Porque ya la tengo en mis manos Y bueno, pues fue muy gracioso Porque a las que sois frikis De cosas del primar de Disney y tal Ya sabéis que... Bueno, creo que eso lo sabe Hasta gente que no es friki De cosas del primar Ya sabéis que hubo un auténtico lío Con la taza de chip Que bueno, pues la gente se volvía loca Yo nunca la he conseguido Nunca la he visto para poderla comprar Porque si no la hubiera comprado Entonces, ¿qué pasaba? Que la traían Y la gente compraba Muchísimas unidades Entonces claro, la gente no podía comprar Porque claro Si la que la traía se llevaba todas Pues claro Y luego las revendían Bueno, hubo ahí una especie de mafia del copón Entonces pusieron una norma en primar O una... Eso que me lo dijo varias personas Incluso me dijo una chica de trabajo en primar De que solo se podían comprar Dos unidades del artículo Cuando yo fui a por la lámpara Yo quería comprar varias Porque quería regalárselas a gente Entonces la pregunté a la chica Digo ¿Cuántas se pueden llevar? La chica me miró como flipando ¿Sabes? Como diciendo Está... Y me dijo Pues las que tú quieres Las que tú quieras Te puedes comprar Y digo Ah, es que... Digo No, porque como había esa norma y tal Me dijo No, pero eso era cuando había muy pocas Dice Ahora hay... Hay muchas y podéis comprar las que queráis Dice De hecho hasta de la taza de chip Podéis comprar las que queráis Y le dije Bueno Digo Hombre Dice Dice Mira, y ahora hay un montón Y le dije ¿Cómo que hay un montón de tazas de chip? Y me dijo Sí, sí Y dije Ahora aquí en este primar Y dice Sí, sí Y nada La chica me llevó Y había como un palé entero Lleno de tazas De... No, no solo de chip Había tazas de un montón de cosas Había una taza de flounder De la sirenita Que me quedé con muchas ganas de comprarla Había una taza De... Me parece que era de Buzz Lightyear Ya no me acuerdo muy bien Porque esa también Es que me encantan las tazas Y me encanta Disney Entonces Si me pongo así Me puedo comprar todas Pero no Al final pues no Y sí que vi Que tenían La taza La taza que decían No era la taza primera de chip No Sino la segunda Que yo tampoco pensé Que la pudiera conseguir Pero bueno También la tenían Que es esta preciosidad Que es la... El chip Pero... Como lo de las pompitas que hacía Bueno Las que habéis visto en la película La Bella y la Bestia Pues ya sabéis de qué hablo Es una preciosidad Y tiene aquí La... Burbujitas De eso O sea Es muy mona Muy mona Muy mona La verdad es que esto yo no sé Quién es el loco que lo usa La verdad Porque es que es tan mono Están muy muy bien hechas Y esta me hizo mucha gracia Porque la chica también me dijo Mi hijo Míralas bien Dice Porque muchas vienen con faltas Y tal Dice sobre todo En lo que es la nariz En lo que es el asa Y estuve mirando Y es verdad Gracias a que me lo dijo la chica Y estuve ahí buscando también Parecía una loca La verdad es que yo cuando veo al primar Parezco una loca Es como para Debería ir vestida Que no me conocerá nadie Porque voy como una loca Entonces bueno Pues lo estuve mirando Y sí O sea que si la veis Fijaros también en el asa Que no tenga ninguna marca Porque había O sea Digamos que me costó encontrar Algunas sin marca Entonces bueno Pues también tengo la taza Estoy súper contenta Y me parece una preciosidad La verdad es que Me hizo una ilusión Verlas O sea Solo dije Que bien Por Dios Muy muy bonita Para quienes gusten estas cosas Yo entiendo que a la gente No le puedan gustar Pero bueno Para mí Disney tiene Una cosa muy especial Son películas que siempre me han gustado Las sigo viendo De hecho Aladín Me las sé de memoria No sé todas las canciones Bueno en fin Que soy una friki total Que me hizo muchísima ilusión Poderla comprar Sobre todo la lámpara Porque era la que yo iba por ella Pero la taza de chip Me encantó también Entonces también compré Varias para poderla regalar Y claramente Y claramente pues bueno Ya que vas a primar Pues no te vas a quedar Solamente en comprar las cosas Que empezabas a comprar Yo compré Varias cosillas más Y bueno pues Las otras cosas que compré Son cosas de cosmética Compré dos de estos De los Discos Que ya sabéis que me encantan Son unos discos Que creo que tiene Todo perro pichichi Porque son de los mejores Cuestan 75 céntimos Y yo la verdad es que La próxima vez que vaya No compraré dos Compraré más Porque la verdad es que Me los uso mucho Y son para mí Los mejores Hace muchos años Eran muy malos Pero ahora están muy bien Y luego también tenían Unas paletas Que estuve buscando Mucho tiempo Y que curiosamente Una de hecho La vi una vez Y no me la llevé Porque dije Ahora tengo muchas Pero se la vi a una chica En un vídeo Y dije Que pena haberla dejado Porque me gusta muchísimo Entonces pues La vi y dije Ah pues me voy a comprar Y luego vi otras Que eran unas paletas Que yo creo que Yo no creo que sean muy nuevas Yo creo que serán Nuevas en mi primar Pero bueno Son estas dos paletas Las que compré Esta es una paleta De iluminadores Y esta es una paleta De coloretes La paleta de coloretes Son como del rollo Huda Beauty O sea A ver O bueno Más bien Anastasia Beverly Hills No digo que sean clones No Pero digo que son como del estilo Porque las de Anastasia Son el mismo estilo Son así Y la paletita Abre si están aquí Y son Yo creo que el godet Y todo tiene el mismo tamaño Como veis Son cuatro colores Que pues que deciros Que son una auténtica pasada Este es un tono Como marronicio Pero así como malva Este es un tono Como marrón clarito Champagne Pero super Es que son super cremosos Y super pigmentados La verdad Y luego este es un iluminador rosado Y este es un colorete De color Mate Y de color coral Son dos mates Que son los dos coloretes Y los dos iluminadores Que son brutales Y muy potentes Entonces bueno Pues esta es la que yo vi una vez Y no la compré Porque dije que tenía muchas Pero bueno Cuestan seis euros Y la verdad es que me parece Un productazo La verdad Me parecen preciosas Y a mí este tipo de productos Me gustan mucho Lo sabéis Y luego tenían Esta paleta de iluminadores Que tenían dos Tenían una que Era dorada Y eran iluminadores más sencillos Había un rose gold Un dorado Un plateado Y un champán Y esta Que se llama Moonstone Edition Y tiene cuatro Y son este Que es como un rosado Así Como un rosado Muy brillante Este que es azul Como duocromo Este que es verde Duocromo Y este que es plateado Son una auténtica pasada Pigmentan un mogollón O sea Son Las dos Pigmentan muchísimo Y bueno Pues Cuesta también Seis euros Y también por Lo que es Como es el producto O sea Quiero decir Como es el paquete El packaging El producto en sí Me gusta O sea El formato De que te llevas así Mola Hombre Podría ser mejor Por ejemplo Esta la veo más completa Porque tienes dos coloretes Y dos iluminadores Pero bueno A mí ya sabes que me encantan Los iluminadores Y nunca tendré suficientes Entonces bueno Son muy compactitas A un euro cincuenta El iluminador Y ya digo Que pigmentan un montón Funcionan muy bien La verdad es que yo La gente que dice Que la cosmética de Primark Es una mierda Pues yo no sé Porque a mí personalmente Me gusta muchísimo Evidentemente a lo mejor No tiene comparación Con algún producto De alta gama Pero para mí Para usarla y tal Me funciona muy bien Así que me ha gustado mucho Entonces también compré esto Y ya no he comprado nada más La verdad es que solo compré Estas cosillas Pero os las quería enseñar Sobre todo Por si Queréis comprar la lámpara y tal Que os deis cuenta De esos detalles Que os fijéis bien Que no tenga las muescas Y esto Decíos que A mí me está Y que está muy bien Entonces bueno Pues fue una compra Así pequeñita Pero bueno Pues ya sabéis que Primark Cuesta no Echar más cosas Pero bueno La verdad es que fui Bastante fuerte Aunque bueno Partiendo de que fui a comprar Una tetera Pues bueno En fin Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo O también estoy en las redes sociales Puedes buscar las direcciones En la cajita de información Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao